Hola, muy buenas tardes. Buen día, mi nombre es Sánchez Frémi, compañera José Núñez. Nuestro proyecto es del Colegio Secundario Paideia, de lo que se trata es Sobot. Nosotros desde el principio de año empezamos a hacer distintos tipos de mecanismos y íbamos adquiriendo diferentes tipos de conocimientos. Hasta el día de hoy hicimos una orden que vendría a ser un robot, un autito, un robot. ¡Qué precioso! Y bueno, durante ese tiempo íbamos haciendo diferentes mecanismos tipo un ventiladorcito. Sí, sí, sí. Si tira el aire y todo. Y la licuadora... Sí, sí, sí. Funciona. Y bueno, nosotros armamos... ¿Cómo han armado esa licuadora? La licuadora aquí está forzada con una batería. Es una batería. Una batería de una moto que son las 50, 80 watts. Claro. Porque la batería permite que el motorcito no se detiene. Claro. Es una batería constante y eso es lo que cumple la función de la licuadora. Buenísimo. Bien. Bueno, lo más sencillo es la... Defensor. Pero ahora mismo no está en función porque se nos roto. Sí. Bueno, es el mecánico más sencillo como he hecho en todo el año. Buenísimo. Ya es todo. Muy bien. ¿Cómo era tu nombre? Ángel. 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 Te felicito. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.